Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, busca garantizar que madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuenten con recursos para el cuidado y atención de sus hijos e hijas. ¿Cuál es el objetivo general de este programa de apoyo? Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian para que cuenten con facilidades para encargarse del cuidado y atención infantil. ¿Cuál es el objetivo específico del programa del bienestar de las niñas y niños? Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral mediante la entrega de un apoyo económico para el cuidado y atención infantil de las niñas y niños a cargo de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso directo o por parentesco a los sistemas de seguridad social, en específico al cuidado y atención infantil como prestación laboral. ¿En qué consiste? La Secretaría de Bienestar brindará apoyos a las personas beneficiarias con un máximo de tres niñas o niños por hogar en el mismo periodo, salvo que se trate de nacimientos múltiples. ¿Y cuál es el apoyo económico para estos padres? Buena pregunta, ¿verdad? Pues ahora mismo te lo explico. Punto número 1. Para madre, padre o tutor con niñas y niños a su cargo, de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad. 1.600 pesos bimestrales por cada niña o niño. Y punto número 2. Para madre, padre o tutor con niñas y niños a su cargo, con discapacidad de entre un año y hasta un día antes de cumplir los seis años de edad. 3.600 pesos bimestrales por cada niña o niño. ¿Y a quién va dirigido? La población susceptible de ser beneficiaria son las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso al cuidado y atención infantil. El apoyo es para aquellos que tienen bajo su cuidado al menos una niña o niño de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad. En casos donde se está al cuidado de niñas o niños con alguna discapacidad, el apoyo se otorga a niños y niñas entre un año y hasta un día antes de cumplir los seis años de edad. Si quizás estás pensando en solicitar esta ayuda, te vamos a explicar cómo y qué pasos debes de seguir para hacerlo. Para ser beneficiario de este apoyo, es necesario llenar el formato que se otorgará en las sedes de la Secretaría de Bienestar de cada estado. Deberás de rellenar un formulario y posteriormente se pondrán en contacto previamente al número de teléfono proporcionado y posteriormente te realizarán una visita a tu domicilio para hacer el censo correspondiente. Solo se otorgarán apoyo para un máximo de tres niños por tutor. Esto debes de tenerlo en cuenta. Pero para poder recibir esta ayuda, debes de cumplir algunos requisitos. Veamos cuáles son. Para madres, padres o tutores que busquen empleo o estudien, no contar con un servicio de cuidado para el menor. Identificación oficial vigente, en caso de ser menor de edad, pasaporte o acta de nacimiento. El CUR, comprobante de domicilio. Documento que compruebe estado laboral o académico. Cartas de no afiliación al IMS o al Issste. Para madres, padres solos o tutores de un niño o niña de un año, hasta un día antes de cumplir cuatro años, o en el caso de niños o niñas con discapacidad de un año, hasta un día antes de cumplir los seis años. Acta de nacimiento de cada niño o niña a inscribir. El CUR de cada niño o niña. Y el certificado de salud, emitido por alguna institución pública de salud, o por un médico con cédula profesional especialista, en la discapacidad del niño o niña. No obstante, si quieres más información sobre esta ayuda, y quieres empezar con los trámites para solicitarla, deberás de llamar al número 800-639-4264, número gratuito, y proporcionar tus datos personales. Posteriormente, personal de la Secretaría del Bienestar, acudirá al domicilio indicado mediante la llamada telefónica, con el fin de corroborar la información otorgada. El trámite también podrá hacerse en las sedes de la Secretaría del Bienestar, que podrán consultarse a través del enlace que te hemos dejado en la descripción de este video. Cabe resaltar, que este apoyo busca mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral. Además, está enfocado en el cuidado y atención infantil de los niños a cargo de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, y que no tienen acceso directo a los sistemas de seguridad social, en específico al cuidado y atención infantil como prestación laboral. Pues bien, recuerda que te hemos dejado todos los enlaces y números de teléfono para que puedas solicitar el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Os seguiremos informando. Un saludo amigos y cuídense mucho. Hasta el próximo video.